Ven a habitar, y no queremos solo una visita Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar Ven a habitar, y no queremos solo una visita Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar Y más que todo, hoy queremos tu gloria Y más que todo, hoy queremos tu gloria Tu gloria, tu gloria Señor, tu gloria Señor Me apasiona y me transforma Tu gloria Señor, tu gloria Señor Me apasiona y me transforma Hay una porción, que te la voy a leer, no la busques Pero dice Eclesiastes 10, 10 Si el hacha pierde su filo, hay que aplicar más fuerza Y meditando en esa porción, que es mi introducción a lo que quiero enseñarte esta noche Perder el filo, es perder la unción Perder el filo, es perder la presencia de Dios Y cuando tú pierdes la presencia, tienes que usar tu fuerza natural Y esa fuerza natural te agotas Y esa fuerza natural no alcanza, no rinde No, no, no es lo mismo que cuando tú estás afilado Cuando tienes la unción del espíritu Porque cuando estás afilado De un solo golpe Alcanzas cosas que para otros demorarían años Por la unción Cuando pierdes el filo No puedes vencer las adicciones No puedes salir de esa derrota No puedes quebrantar las fortalezas demoníacas No puedes levantarte, no eres fructífero No eres fértil En las áreas de tu vida Porque perdiste el filo Perder el filo, es perder la presencia de Dios Es terrible Tratar de hacer la obra de Dios sin Dios Tratar de alcanzar promesas sin la ayuda del Espíritu Santo Terrible Es terrible Y estaba meditando en esa parte de no perder el filo De no perder el filo Como iglesia Como creyentes Como padres Como esposas Y cuando leo libros Hay un libro que se llama Los Generales de Dios Ahí muestran personas tan afiladas Tan ungidas Pero que lo perdió en el filo En su tiempo Por malas decisiones Y eso a mí me causa temor El saber estas historias Pero Pero Leyendo la Biblia En jueces Me encuentro con Sansón Que es lo que quiero citar esta noche Sansón era un hombre Que Dios escogió Desde antes de que naciera Sus padres eran estériles Y un ángel vino y le dijo Vas a tener un hijo Va a ser Nazareo Nazareo significa Apartado Consagrado Para Dios Y quiero darte una palabra esta noche Tú eres un Nazareo Apartado Consagrado Para Dios Y escogido Antes de la fundación del mundo Para esta hora Para este tiempo Y para este momento Cuanto me dicen Amén a eso O sea que quiero que te ubiques Como Un llamado Pastor Pero a mí no se me apareció A mi mamá no se le apareció Un ángel Allá en Pácora No llegó un ángel Y dijo A mi mamá Que iba a tener Un hermoso bebé No, no, no Pero lo que te quiero decir Es que Nosotros también fuimos llamados Desde antes Y escogidos Desde antes Y revelado Su propósito En este tiempo Algunos Le fue revelado A los 10 A los 20 A los 16 años A mi esposa A los 20 A los 40 A los 50 Ese fue el momento Donde Dios reveló Que tú eres escogido Y que eres Nazareo Consagrado Para Dios Así fue Sansón Y quiero que vayas Conmigo a Juan Jueces 16 16 Y aconteció Que presionándolo Ella cada día Con sus palabras E importunándole Su alma fue reducida A mortal angustia Le escurrió pues Todo su corazón Y le dijo Nunca a mi cabeza Llegó una vaca Porque soy Nazareo ¿Qué es Nazareo Iglesia? Consagrado Apartado Para Dios Desde el vientre De mi madre Si fuere rapado Mi fuerza Se apartará de mí Y me debilitaré Y seré como todos Viendo Dalila Que le había descubierto Todo su corazón Envió a llamar A los principales De los filisteos Diciendo Vení Porque me ha descubierto Su corazón Y los principales Le llevaron dinero A Dalila Y ella Hizo que Que él se durmiere Sobre sus rodillas Y llamó a un hombre Y lo llevaron Y lo llevaron A la cárcel Cuando uno es Nazareo Cuando uno es consagrado A Dios Como Sansón Él tenía unos requisitos No tomar vino No tocar muertos Y no cortarse el cabello Algunos pues Es inevitable Que nos cortemos el cabello Pues quizás casi no hay Pero Era un voto Que Dios había Hecho con Sansón Y lo perdió todo Terminó ciego Terminó en la cárcel ¿Sabes que la primer palabra Ves Que se menciona La palabra juguete En la Biblia Fue con Sansón Cuando los filisteos Dieron Saquen El juguete Y era Sansón Quien salvo allí Perdió el filo Iglesia Él perdió el filo Él cometió errores Que hicieron Que perdiera el filo La unción El propósito Y el plan de Dios Para su vida Y escuché hace muchos Muchos años Una predicación De un pastor en Pereira Que se llama Pablo Portela Una predicación De años Esa predicación Tienen 20 años Pero me impactó Y hablaba de esto De las siete Güedejas Que Sansón perdió Mechones Que Sansón perdió Y fue perdiendo El propósito De Dios Esta noche Quiero que entiendas Que no puedes Perder el propósito Por el cual Dios te creo Y revisando La vida de Sansón Me encuentro Que el primer Error que cometió De los siete Fue que tuvo Malas alianzas Él tomó Como esposo A una mujer filistea Y su padre Y su madre Le decían No lo hagas Está mal No te unas En yugo desigual Pero Sansón dijo Esta es la que A mí me agradó Está la voluntad Perfecta de Dios Y la voluntad Permisiva Esta es la que A mí me agradó Y leyendo Todos jueces Me encuentro Con una misma Situación Malas alianzas Que producen Apostasía Apostasías Que terminan Adorando a otros Dioses Que produce Aflicción Que produce Arrepentimiento Y que produce Libertad Pero De la mala alianza A llegar a la libertad Me pongo a leer Jueces Y a veces Pasan 18 años 20 años 40 años Afligidos ¿Dónde comienza? Una mala alianza Que termina Influenciando La vida del creyente A cometer Apostasía O sea Termina alejándose De Dios Inicialmente No Pero en el tiempo Empiezan a separarse Del plan grande De Dios No erréis Las malas Conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Dice la Escritura Y un error Grande Que cometió Sansón En su destino De grandeza Y el llamado Que tenía Es que tuvo Malas alianzas Se rodeó De las personas Equivocadas Y empezó A desviarse De lo que Dios Había preparado Para él Jeremías 15 19 Dice Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante Y delante de mí Estarás Y si entre sacares Lo precioso De lo vil Serás como mi boca Conviertas En ellos a ti Y tú no te conviertas A ellos Pero Una mala alianza Puede destruir Mucho Mucho propósito En la vida De un creyente Lo segundo Que encuentro Es que Sansón Tocó Muertos Y era parte De su voto De consagración En una ocasión Mató 30 Filisteos Tomó Lo despojó Y se contaminó Y lo que yo entiendo Con esto Es que Hay muchas personas Que llegan A Jesús Y él dice Yo les voy a dar Vida Y vida En abundancia Pero Increíblemente Prefieren Volver atrás A lo muerto A lo seco Atrás Dice Efesios 2 1 Él Os dio Vida Cuando estaban Muertos En nuestros Delitos Y pecados Él nos dio Vida Pero cuando Tocamos Muertos Significa Es cuando Yo retrocedo Y vuelvo Atrás Simplemente Me olvido De las promesas Que Dios Me ha dado Familia Yo tengo Videos Y fotos De la iglesia Cuando comenzamos Y yo pregunto ¿Y qué pasó Con esta persona? Volvió atrás Y se alejó Del único Que podía Cambiar su eternidad Su vida Darle un destino Y un propósito Ese fue otro error Que cometió Sansón El tercero Tomó vino Él en su voto De consagración No podía Tomar vino Porque era Apartado Consagrado Para Dios Jueces 14 Dice Vino pues Su padre A donde estaba La mujer Y Sansón Hizo allí Banquete Porque así Solían hacer Los jóvenes O sea Sansón Estaba en una fiesta Que no debería estar Estaba con la gente Que no debería estar Y estaba tomando Que no debería estar Porque así Solían hacer Los jóvenes Así Hacen los jóvenes Es normal Pastor No, no, no Tú no eres normal Tú eres Sobrenatural Tú eres Escogido Tú eres Llamado Tú eres Apartado Tú eres Linaje Escogido Real Sacerdocio Dios puso Un destino De grandeza Tú no eres Normal Tú no haces Como hacen Todos Porque tú eres Especial ¿Cuánto dicen Amén a eso? No, no Hacemos Como hacen Todos No lo hacemos Porque somos Diferentes Pero Sansón Decía Pero es que así Lo hacen Todos No, no Lo hacemos Como lo hacen Todos Porque el que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios ¿Cómo así que del mundo? Del sistema de valores del mundo No de las personas ¿Y cuál es el sistema de valores del mundo? Todo ejemplo Para el mundo es normal El aborto Es más Hay países donde lo legalizaron Para Dios es No matarás Para el mundo es normal Programas de hechicería Y medios Que hay en televisión Y que consulte al brujo Lo es normal Para Dios es abominación Entonces no hacemos Lo que el mundo hace No hacemos lo que todo el mundo hace Porque somos distintos Porque somos distintos Daniel propuso en su corazón No contaminarse Con la comida del mundo Él propuso No hacer lo que la gente hace Y por eso Dios levantó a Daniel Porque él fue radical En su llamado Él se apartó Él se consagró Hay de los que a lo malo Llaman bueno A lo bueno Llaman malo A lo dulce Lo tienen por amargo Lo amargo por dulce Porque están confundidos Nosotros no hacemos Lo que el mundo hace Somos la sal de la tierra Somos la luz del mundo Dios nos ha llamado Para ser embajadores De él acá en la tierra Somos distintos Mira de al lado Tú eres distinto Tú no haces lo que el mundo hace Eres único Eres diferente Eres especial Tiene que haber diferencia Porque tú eres llamado Por el Señor Otro error que cometió Sansón La inmoralidad sexual Jueces 16.1 Dice Fue Sansón a Gaza Y vio allí una mujer ramera Y se llegó a ella Se llegó a ella Tuvo intimidad Cuando Adán y Eva Se conocieron Dice que Adán Conoció a Eva Lo que quiere decir No es que la conoció Mucho gusto Adán Eva Jaramillo Mucho gusto No No, no Que la conoció Quiere decir que tuvo Intimidad sexual Con ella Y cuando Sansón Se llegó a ella Es que tuvo Intimidad sexual Con una mujer Que ejercía La prostitución Ey, no es el ungido De Jehová El que está haciendo esto No es el hombre Que Dios llamó Para ser libertador De Israel No es Sansón El que Dios le habló Y le dio promesas Grandes antes de nacer No es Sansón Que hay una fuerza Sobrenatural Sobre él Y está Yendo a su lugar Te parece escandaloso Pero igual pasa con nosotros No es a ti A quien Dios le dio Promesas grandes No es a ti A quien Dios salvó De la muerte No es a ti A quien Dios escogió Para llevar su nombre Tenemos que andar En pureza sexual Caminar en santidad Ah pastor Pero es que todo el mundo Tiene relaciones sexuales Antes del matrimonio Para conocerse El mejor Esa es la corriente del mundo Pastor Pero es que todo el mundo Disculpe esta palabra Una canita al aire Esa es la corriente del mundo Pero La palabra dice Que tu lecho Sea sin mansilla Y que el matrimonio Es un estado De dignidad Y de honra Y tú eres diferente Al mundo Porque Dios Está contigo ¿Cuánto me dicen Amén a eso? Ustedes somos diferentes Pero Sansón Cometió impureza Y sabes que dice Primera de Corintios 6.16 No sabes Que el que se une a una ramera Es un cuerpo con ella Porque los dos Serán una sola carne Uy de la fornicación Porque el que comete Fornicación Contra su cuerpo Peca Los dos Se convierten En una sola carne ¿Sabes que pasa? Nos ha tocado Ministrar Liberaciones Porque Hay personas Que quedan Sus almas Ligadas Se llama Ligadura de alma Esa ligadura de alma Es alguien Que tuvo relaciones Sexuales Con alguien Y aunque han pasado años No ha podido Sacarlo de la mente Se llama Ligadura de almas Porque los dos Llegan a hacer Una sola carne Sansón Cometió otro error Allí Quinto Sansón Perdió el temor Al Señor Él perdió El temor Al Señor Ignoró Su consagración Rechazó Los consejos De su padre Le dio La espalda Al Señor Creía Que lo podía Seguir haciendo Y que no iba a tener Una consecuencia A su pecado Mira la mentira Del diablo Creía Que podía Seguir haciéndolo Y que no tenía Consecuencias Perdió El temor De Dios Simplemente Le dio La espalda A Dios Le dio La espalda A Dios Perdió el temor Familia Escúchame Esta iglesia Está siendo Filo cortante De la ciudad Proféticamente Estamos en una posición Donde somos Filo cortante Para la ciudad A causa De la unción De la liberación De las sanidades Estamos siendo Filo cortante Pero tenemos Que cuidarlo Entre todos Esa relación Con el Espíritu Santo Tenemos que cuidarlo Antes de subir Mira son si no Esos pasitos acá Pero ahí Siempre estoy diciendo Señor Si tú no subes Conmigo Yo no quiero Subir Yo no quiero Ser un profesional De cómo Estructurar Una prédica Darte tres puntos Y enviarte a casa Yo quiero Y ahí le oro Señor Sube conmigo Una vez más Por favor Por favor No me dejes Subir Por favor Sube conmigo Espíritu Santo No quiero No quiero estar Allá Si tú no estás Yo no quiero Subir allá Si tu presencia No está ¿Qué hago? Porque él Él es el filo Cortante Es quien Hace que suceda Todo No es el carisma No es la capacidad No es mi talento No es No es Es él Catherine Coulman Decía Muero mil veces Antes de subir Al altar No podemos Perder el temor De Dios Como decía Ahora ella Un pie acá Un pie allá Todo está bien Me está saliendo bien Todo Van a haber Consecuencias De Dios No se burla a nadie Y si tú sales De la cobertura De Dios Alguien está Esperándote Para afligirte Para enfermarte Para oprimir No sentir Su presencia En tu vida Es un infierno Acá en la tierra No podemos Perder Su presencia No podemos Ignorar Que cada vez Que lo ofendemos Se contrista Y cada vez Que se contrista Se retira Sansón no sabía Que él se había Retirado Cuando lo perdió Lo feliceo Sobre ti Y él vuelve Del sueño Del sueño Del sueño Eso es profético Despiértate O despertémonos No podemos Perder la presencia Y ya la presencia No estaba Lo otro Que pasó Con Sansón Fue que no tuvo Discernimiento No tuvo El discernimiento De ver La trampa Que Dalila Le estaba Organizando A su alrededor Escúchame No vio Las señales O no Las quiso Ver Porque las señales Si estaban Allí No tuvo Discernimiento Que Dalila Lo que estaba Era vendiéndolo Por dinero Terminó Dormido En las rodillas De una mujer El hombre Ungido El hombre Apartado Consagrado El hombre Lleno De Dios Terminó Dormido En las rodillas De Dalila Escúchame Lo que te voy a decir Escúchame Dios te puede Ungir Poderosamente Como lo ha hecho Pero si Tercamente Decidimos Andar En oposición A él Va a haber Un momento Donde tú Vas a estar Como si Nunca Jamás Él Te hubiera Tocado Acerca De la sequedad Que va a haber No puedes Perderlo El último Error Que cometió Él Es que No guardó Su corazón Jueces 16 17 Dice Le descubrió Pues todo Su corazón Y le dijo Nunca a mi cabeza Llegó una vaca Porque soy Nazareo De Dios Desde el vientre De mi madre Si fue derrapado Mi fuerza Se apartará De mí Y me debilitaré Y seré Como todos Los hombres No guardó Su corazón Proverbios Dice Proverbios 4 Dice Sobre toda Cosa guardada Guarda Tu corazón Sansón El hombre Que Dios Había levantado Para libertar Israel Terminó Ciego Terminó Esclavo Terminó En la cárcel Terminó Mal Porque no Cuidó Su llamado Familia Hay promesas Tan grandes Que Dios Te ha dado Tan grandes Que tienes que Pelear Por cuidar Esas promesas La fuerza De Sansón Realmente No provenía De su cabello El cabello Era como Algo Como una señal Exterior De su consagración Porque en ese tiempo Cuando veían Alguien con el cabello Largo Decía Él es Nazareo A veces Ese voto Se hacía Por tres meses O por cuatro meses Pero él era Nazareo Para siempre Consagrado Para siempre Pero la fuerza De Sansón No venía De su cabello Venía De lo que El Espíritu Santo Ponía sobre él Y lo perdió Tuvo yugo Desigual Se contaminó Hizo lo que Todos hacen Cometió Impureza sexual Perdió El temor De Dios No tuvo Discernimiento No guardó Su corazón Y esta noche Quiero decirte Algo Familia Tenemos Que cuidar Por ese llamado Que Dios nos hizo Tenemos que cuidarlo Y quiero que hagamos Una oración Y tú puedas decirle Señor Hoy me consagro A ti Escúchame Hay personas Que si esta noche Toman una decisión Seria De consagrarse A Dios Decirle Señor Hoy me consagro A ti Hago un compromiso De no contaminarme Con la comida Del Rey No voy a hacer Lo que el mundo Hace Porque tú me has Llamado Para hacer luz Tú me has puesto Como cabeza Señor Yo estoy encima Pero por tu unción Por tu presencia Por tu gracia Espíritu Santo No queremos perder Tu presencia No queremos Que te vayas Y perder Tu poder Tu amor Y tu fidelidad En esta noche Hacemos un pacto Una consagración Correntemente A ti A ti En el nombre De Jesús Vamos Empieza a hablar Con él Y le Señor Perdóname Perdóname Señor Perdóname Dile Señor Perdóname 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 A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer Ante ti mostrado estoy aquí Vengo a tus pies Vengo a tus pies Con tu amor Me atrae en ti, Señor Vengo a tus pies Vengo a tus pies A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer Con tu aliento, Dios Sobre mi interior Cumple, Señor Tu voluntad De ti me rindo Con tu gran poder Muévete en mi ser Cumple, Señor Tu voluntad Tu voluntad En mi Cumple, Señor Tu voluntad En mi Cumple, Señor Esta noche Quiero que hagas una oración Entregándole Tu vida Te quiero enseñar Algo que el Espíritu Santo Me enseñó Yo pasaba orando Tiempos En la mañana Y salía Y salía Y luego Él me enseñó Mira Lo que haces En el secreto Me gusta Pero lo que haces Cuando sales También me interesa O sea O sea No somos solamente Adentro Sino también La forma Como nos comportamos Afuera Familia No Cambies tu bendición Por un plato De la fe No vale la pena Perder ese llamamiento Aquí se van a levantar Muchas personas De influencia En la ciudad Acá se van a levantar Personas muy Muy inteligentes Que dobar Esa sabiduría Van a haber ideas Que se van a soltar Finanzas que van a ser Desatadas Abundantemente Sobre ti Hay personas Que van a ser llamadas Al altar también Todos Y cada uno De los que están acá Hay un llamado Hay un llamado Joven No vale la pena No vale la pena Hace un compromiso En esta noche Pero sabes Que me impacta Que en Hebreos 11 En el joy De la fama De la fe Aparece Sansón Y que más Y que más digo Porque el tiempo Me faltaría Dice el autor Contando de Gedeón De Sansón De David De Samuel Que por la fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Hicieron oír Ejercitos enemigos Y yo Pero como es posible Que Sansón Aparezca allí Por esto En jueces 16 22 Después que Él lo había perdido Todo Después que había Perdido el llamado Que Dios había Depositado Después que se había Contaminado Después que había ido Tras la corriente Del mundo Él se arrepintió Porque en jueces 16 22 Dice Y el cabello De su cabeza Comenzó a crecer Y el cabello Fueces 16 22 Y el cabello De su cabeza Comenzó a crecer Y en el final De su vida Sansón levantó Una oración A Dios Padre Devuélveme La unción Señor Dame la unción De nuevo Él aprendió La lección Señor Perdona Me equivoqué Devuélveme La fuerza Porque ya entendí Que eso era de tuyo No era mío Señor Devuélveme La unción Devuélveme Tu gloria Devuélveme Tu presencia Señor Perdóname Por haber jugado Tanto tiempo Con la unción Por haber jugado Con esto Un día acá Un día allá Señor Lo entendí Lo entendí Señor Devuélveme La unción Y Dios Escuchó Esa oración La unción Vino Sobre Sansón De nuevo Y donde Estaba Siendo Humillado Por sus Enemigos Es el lugar Él con la fuerza Del Espíritu Lo tumbó Y fueron Malos Que murieron En ese día Que todos Los que Murieron Durante La vida De Sansón Por eso Aparece En el libro De Hebreos Porque en el último Segundo Dios Le devolvió La unción Y su Llamamiento Así que esta noche Quiero decirte No es tarde No es tarde Solo tienes que pedirlo Señor Devuélveme La unción Devuélveme Tu presencia Devuélveme Tu amor Y voy a cuidarlo Voy a cuidar Esta presencia Voy a ser radical No me voy a Contaminar Voy a ir Contra la corriente Del mundo Voy a cuidar Mi hogar Voy a mantenerme Firme a tus Promesas Voy a llegar Hasta el final Voy a llegar Hasta el final Así que en esta noche Ponte sobre tus pies Iglesia Y tu puedas decir Señor Devuélveme La unción Dame una Oportunidad De nuevo Y voy a cuidar Esta relación Voy a cuidar Esta relación Te lo pedimos Padre En el nombre De Jesús Eres fuego En el monte Y agua En desiertos Respiro De vida Los huesos Secos Señor Te pedimos Ven Muévete Muévete aquí Otra vez Eres fuerza Y defensa Ante los enemigos Maná de los cielos Y aliento vivo Señor Te pedimos Ven Muévete Aquí Otra vez Santo Espíritu Santo Espíritu Muévete Santo Espíritu Ven Muévete Ven Tú eres Tú eres Mano Que sana Y trae Esperanza Ven Renuevo Renuevo De paz Para el alma Cansada Señor Te pedimos Ven Muévete Aquí Otra vez Santo Espíritu Santo Espíritu Muévete Santo Espíritu Ven Muévete Santo Espíritu, recuérdete Santo Espíritu, recuérdete Lo queremos, lo queremos Tu poder todo lo puede hacer Lo queremos, Santo Espíritu, recuérdete Lo queremos, lo queremos Tu poder todo lo puede hacer Lo queremos, Santo Espíritu, recuérdete 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 Lo queremos, lo queremos Tu poder todo lo puede hacer Lo queremos, Santo Espíritu, recuérdete Lo queremos, lo queremos Tu poder todo lo puede hacer Lo queremos, Santo Espíritu, recuérdete Santo Espíritu, recuérdete Lo queremos, Santo Espíritu, recuérdete Lo queremos, Santo Espíritu, recuérdete 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 El fin, recuérdete Que ahí no hay más fuerza Que está aquí tú puedas recuperar Esa relación Los bendigo, por esos Encuentros en el secreto De su gloria Con el dolor encuentros Sobre las dudanes En ese lugar En ese lugar En ese lugar Que no se donde Por eso te unge Dios te capacita Dios te da sabiduría bendigo para que la mano de Dios apartado de la razón los bendigo en esta noche con los dedos del Espíritu que ha preparado para Dios los bendigo Iglesia los bendigo familia los bendigo y los amo en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a recuperar el filo Iglesia